Tomás José Carreño Hernández ha dicho pregunta, Mos capítulo 16, subtema 5, párrafo 17, ¿cómo es ese año del que trata este párrafo? Veamos, veamos de qué se trata, cuál es ese año, aquí está la referencia que me haces, dice de esta manera, este es pues el año en que debes llevar a cabo la elección más fácil a la que te hayas enfrentado jamás, y también la única. Mira, cruzarás el puente que conduce a la realidad simplemente porque te darás cuenta de que Dios está al otro lado y de que aquí no hay nada en absoluto, cuando te das cuenta de esto es imposible no tomar la decisión que naturalmente nace de dicho entendimiento. La pregunta es entonces que me haces sobre, ¿cómo es ese año? Pero también hay otra pregunta, muy interesante, ¿qué elección es la que tengo que llevar durante este año? Puesto que este párrafo nos está indicando que durante todo este año necesitamos hacer esta elección, hay una elección. ¿Cuál es la elección? Definitivamente está aquí en el párrafo anterior, decidir entre si escuchar o no las enseñanzas de este curso y además seguirlas. Eso significa elegir entre la verdad y las ilusiones. Esa es la decisión que necesitamos tomar en este año. No me refiero al año 2022, me refiero al año de práctica. Recuerda que estamos estudiando un curso de milagros, considerando que le vamos a dedicar un año de práctica porque son 365 lecciones las que hay que practicar una cada día y por lo tanto al final de las 365 lecciones, 365 días, tenemos un año. Perdón, entonces eso es lo único que necesitamos decidir entre la verdad y las ilusiones. Este curso se hace, en este curso, como dice aquí en este párrafo, se hace una clara distinción entre la verdad y las ilusiones y no se confunden en absoluto. Se vuelve esta elección muy simple cuando se percibe exactamente qué es lo que tengo que decidir o cuáles son las alternativas en las que tengo que decidir. Pero solo las fantasías hacen que elegir parezca ser algo confuso. Sin embargo, toda fantasía es algo irreal. Ya hemos comentado en algunas otras ocasiones que tú no vas a decidir entre dos ilusiones para ver cuál es verdad, sino que vas a elegir entre dejar atrás las ilusiones y aceptar la verdad. Una manera de hacer esto es la práctica de la expiación. ¿Aceptaré la expiación para mí mismo? Quiere decir que en este año voy a tomar la decisión de aceptar únicamente la verdad como verdad. ¿Puedo ver las ilusiones? Sí, pero las veo como lo que son. Ilusiones. Recordemos el silogismo que rige a este curso. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Si yo quiero entonces estar en paz durante la práctica de este año, es porque estoy aceptando poner las cosas en su lugar. Como muchas veces lo he comentado, dejas de mezclar el mole con el pozole. Dejas de mezclar las ilusiones con la verdad. Simplemente las reconoces. ¿Esto es una ilusión? Perfecto. Esta es la verdad. Muy bien. Acepto la verdad y dejo que las ilusiones pasen de largo. No está prohibido ilusionarse, ni tampoco está prohibido fantasear. Lo que no nos conviene para nuestra paz es pensar que una ilusión o que una fantasía son verdaderas. Si nosotros seguimos confundiendo a las ilusiones con la fantasía, lo único que está ocasionando en nuestra mente es un conflicto más gordo que una patada de monja. Así empezamos a perdernos, empezamos a confundir las cosas que el curso de milagros le llama la confusión de niveles. Y después empiezas a considerar que la paz es algo, es un sueño que algunos pueden alcanzar, pero que no ha sido tu caso. Que tú no puedes estar en paz y los demás sí. Así que cuando se da la confusión de niveles es porque estamos revolviendo las ilusiones y la realidad. O las ilusiones y la verdad. Este año de práctica entonces vamos a tomar la única decisión que cobra sentido para nuestra paz. Aceptar la verdad. ¿Qué te parece querido Tomás? Déjame saber tus comentarios. Y si vamos todos, vamos milagreando, perdonando, enloqueando. ¡Sí señor!